El primer ministro de Cuba, Ricardo Cabrisas Ruiz, recibió este lunes al viceministro de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, honorable señor Elvin Box, quien realiza una visita oficial a Cuba. Durante el encuentro, ambas partes corroboraron la voluntad de fortalecer las relaciones económico-comerciales, de inversión y de cooperación, y destacaron el alto nivel de coincidencia y el apoyo mutuo en organismos multilaterales. Asimismo, coincidieron en la conveniencia de que estos temas sean abordados durante la 16ª reunión del Mecanismo Consultivo Conjunto Intercancillerías Cuba-Sudáfrica, que se celebrará el próximo 21 de julio en La Habana. De igual manera, resaltaron la colaboración desarrollada entre ambas naciones para el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19 como ejemplo de cooperación entre países del sur. El distinguido visitante estuvo acompañado por Yvonne Cuencuesi Fosa, embajadora acreditada en Cuba, Guille Erasmus, subdirector de la Dirección del Caribe de la Cancillería Sudafricana, y Fisigwe Madikisela, consejera política de la Embajada de Sudáfrica en Cuba. Por la parte cubana estuvo presente además el director de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Amorós Núñez. Gracias por ver el video.